El libro de los hechos, el capítulo número 2, leo a partir del versículo 14 y dice la escritura, entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó su voz y les dijo judíos y habitantes de Jerusalén, prestar atención y que esto sea claro. Todo el capítulo 2 habla de lo que conocemos como el sermón del día de Pentecostés. Pero mi pregunta, que es una pregunta un tanto capciosa, es, ese Pedro que se puso de pie y predicó el sermón de ese día, ¿es el mismo Pedro que días antes con juramentos y maldiciones en sus labios había negado al Señor? ¿Es ese mismo Pedro o es otro Pedro? Es el mismo, en un sentido es otro Pedro, pero realmente es el mismo Pedro, es el mismo Pedro que días antes ha negado al Señor en forma vergonzosa. Pero en un sentido es otro Pedro, porque aquel era el acobardado discípulo que bajo la presión de la gente negó a su Señor. Pero este no es el acobardado Pedro, este es el Pedro perdonado a quien el Espíritu Santo selecciona para predicar un sermón que trajo como resultado la conversión y el bautismo de ¿cuántos? ¡Miles! ¡Miles! ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Bueno, uno va al Evangelio según San Lucas, allá en el capítulo 22, ¿se acuerdan? Después de la parte en la que lo acusan de nuevo, él responde, versículo 60 de Lucas 22, hombre, no sé de lo que hablas. No conozco al hombre. Imagínese usted, decir que no conoce al Señor. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Pero qué interesante lo que ocurrió. Entonces, versículo 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Parece que las miradas se encontraron, ¿no? Pedro está mirando al Señor, el Señor voltea y las miradas se encuentran. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y ahora el versículo 62 nos da ya la pista. ¿Qué pasó allí? La respuesta. Y Pedro salió. ¿Y qué ocurrió? Dice la Escritura. Y lloró. ¿Pero cómo lloró? ¿Con las lágrimas con las que Judas o las lágrimas que Judas derramó? ¿Lágrimas de remordimiento? No. Dice, y lloró amargamente. Amargamente. Un Pedro arrepentido. Un Pedro que no entiende qué pasó. Pero cualquier cosa que hubiera pasado. Dice precisamente, hablando de esto, el libro deseado de toda la gente, que en esa mirada, en esa mirada, Pedro vio la mirada del Señor. Profunda compasión y pesar. Pero no había ira. Era un reproche cariñoso. Es como si el Señor le hubiera dicho a Pedro, tú podrás negarme todas las veces que quieras. Podrás decir que no me conoces. Lo que no podrás lograr es que yo te deje de amar. Eso fue lo que el Señor le dio. Y Pedro leyó en la mirada del Señor esas palabras. No había reproche. No había ira. Solo había una profunda compasión, un sentimiento de pesar. Pero Pedro necesitaba algún tipo de seguridad de que de verdad su arrepentimiento había sido aceptado. A ver quién recuerda qué hizo el Señor para decirle a su hijo arrepentido que sí, que su arrepentimiento había sido aceptado. ¿Alguien recuerda lo que el Señor hizo? ¿Qué cosa tan interesante? En Marcos 16, usted recuerda la escena, primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé, varias mujeres van al sepulcro, encuentran la piedra removida y hay un varón allí. Esta versión de la Biblia que estoy usando, Reina Valera, siglo XXI, dice en Marcos 16 que estaba allí un joven sentado al lado derecho, sabemos que era un ángel, cubierto de una larga ropa blanca. Ellas se espantaron pero él les dijo, ahora mucha atención, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo habían puesto. Y ahora versículo 100. Ir, y decid a sus discípulos y a Pedro. Bueno, había varios discípulos. ¿Por qué dice Pedro? Por nombre. Ah, porque Pedro necesitaba saber que su arrepentimiento y su confesión de perdón habían sido aceptados. Por nombre, díganle a Pedro. Y usted puede imaginar cuando este hombre que se siente mal porque no solamente negó al Señor y hizo el ridículo ante sus compañeros discípulos, porque él había dicho, estos podrán negarte. Yo nunca lo haré, nunca lo haría. Y él está sumido en su pesar. ¿Cómo se habrá sentido este hombre cuando llega el informe y estas mujeres dicen, el ángel dijo que les dijéramos a todos, pero especialmente a ti, Pedro, que él ha resucitado? ¿Verdad que es maravilloso el Dios nuestro? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se interesa en el individuo, un individuo en particular y un individuo que además lo ha negado públicamente? Y no solamente eso, más adelante sabemos de su encuentro en el mar de Tiberias cuando le dice, apacienta, ¿qué cosa? O sea, no solamente lo perdona, sino que lo restaura y lo coloca al frente de su rebaño. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, quiero decirte que, y voy a decir esta mañana, pero ya es en esta tarde, soy el portador de buenas noticias. Y esas noticias dicen que tu pecado también puede ser perdonado. ¿Está bien? Que no importa cuán grande haya sido tu pecado, Dios te quiere perdonar. Dios te quiere perdonar. Y no solamente perdonar. Si de alguna manera sientes que ese pecado te inhabilita, te incapacita para hacer la obra que él nos ha encomendado como sus seguidores de predicar el Evangelio a toda criatura, pues el caso es que él no solamente perdona a Pedro, ¿qué hace además? Lo coloca al frente de su rebaño. Claro, esto que voy a decir ahora es pura imaginación. Es pura imaginación. Pero si imaginan ustedes ese día del Pentecostés, Pedro se pone de pie, lo acabamos de leer, el libro de los hechos, y comienza a predicar. Días antes había negado al Señor. Cualquiera podía decir, con razón, ¿y este que se ha creído? Hace días negó al Señor vergonzosamente y ahora se coloca de pie para predicar en el nombre del Señor a quien negó. ¿Quién lo nombró? ¿Qué junta lo escogió? ¿Qué comisión lo nombró? ¿Qué comisión lo nombró? Para que él predique en nombre de todos nosotros. El asunto es que lo había escogido Dios. El Espíritu Santo lo había escogido. Por eso la Escritura no registra que nadie se haya quejado. Dios se escogió para predicar ese día a aquel que había negado a su hijo, vergonzosamente. Esas son las cosas que hace Dios. Ninguna junta lo habría escogido, o sí. A la Junta del Doral, caso similar, escogería para predicar el día de la inauguración de la iglesia al que hace unas semanas puso por el suelo el nombre de Dios. No lo haría. Y ninguna iglesia lo haría. Pero ese Pedro, envalentonado, lleno de valor y del Espíritu, dice, escuchen a Pedro, esto parece mentira. Ese Pedro, a quien el Espíritu escoge, dice, allá en Hechos 2, 36, Por lo tanto, después de haber predicado ese poderoso sermón, que toda la casa de Israel sepa, con absoluta seguridad, por eso decía, este es el mismo Pedro, ese es el mismo Pedro, pero parece otro, sepa toda la casa de Israel con absoluta seguridad, que a este Jesús, Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! ¡Oh Dios! Pero noten ustedes, Él está diciendo, este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Cualquiera pudo haberle dicho, y a quien tú negaste. Pero Él no está pensando en sí mismo, a quien ustedes crucificaron. A ese Cristo Dios lo ha hecho Señor y Dios. ¡Wow! Las cosas que hace Dios. Pero, estas son las buenas noticias. Si Dios perdonó a Pedro, quien negó a su hijo, ¿será que nos perdonará a ti y a mí? ¿Será que nos perdonará? ¿Sí o no? Si nos arrepentimos como Pedro, quien lloró amargamente, el perdón está seguro. Gracias a la preciosa sangre que el Cordero derramó en la Cruz del Calvario. Ahora, estoy consciente de que alguien podría decir, Pastor, si usted supiera las cosas que yo he hecho, no hablaría con tanta seguridad de que Dios me va a perdonar. ¿Por qué eso de Pedro sí negó al Señor, pero un momento de debilidad lo tiene cualquiera? Alguien podría decir, un lapso, la presión, el pobre sucumbió, un momento de debilidad. Pero, usted no sabe las cosas que yo he hecho. Es verdad, no sé, ni quiero saber, pero una cosa sé. Aunque hayan sido peores que las de negar al Señor. La gran noticia en esta hora es que aún eso que tú has hecho por amor a su Hijo Jesucristo y la sangre que Él derramó, Dios también lo quiere y lo puede perdonar. ¿Amén? No importa lo que hayas hecho. Esa persona puede decir, ¿ok? ¿Algún ejemplo? ¿Algo peor que negar a Jesucristo? Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio bíblico. Reinó durante 55 años sobre Jerusalén. comenzó a los 12 años y probablemente fue el rey más depravado y perverso que las Escrituras mencionan. Y las cosas que hizo, dice la Escritura, se pueden considerar peores abominaciones que las que hicieron los reinos que Israel desalojó para habitar la tierra prometida. Y su nombre era su nombre era Manasés. Ahora, vayan conmigo a la Biblia porque una cosa es decirlo y otra cosa es leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 30. También en Segunda de Reyes encontramos un relato similar, pero vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a hacer un pequeño sondeo para no entrar en detalles, pero un sondeo suficiente para darnos cuenta de hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué texto dije? Segunda de Crónicas. 33. Y vamos a comenzar en el versículo 2 porque ya lo primero, el número 1, dice que reinó 55 años. hizo lo malo ante el Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Ahora, escuche usted, a partir del versículo 3, reedificó los lugares altos, los altares, que su padre Ezequías había derribado. O sea, la labor de su padre, él la arruinó. Cuatro. Edificó también altares en la casa del Señor, por Dios. En la misma casa de Dios edificó altares. Paganos. Seis. ¡Ja! ¡Qué cosa es! Pasó sus hijos por el fuego. Sacrificó a sus propios hijos por amor a Dios. Era costumbre antigua sacrificar niños a los dioses. Pero él sacrifica a sus propios hijos. No dudamos de que hubiera sacrificado también a otros, porque si sacrificó a los propios hijos, con mucha más razón habrá sacrificado a otros niños. Pero el versículo 6 no termina allí. Practicó la invocación de los espíritus, los augurios y la magia y consultó a los adivinos y a los espiritistas. ¡Wow! La pregunta no es ¿qué hizo? La pregunta es ¿qué no hizo? Además puso una imagen de fundición en la casa de Dios. Bueno, versículo 9 para resumir dice el versículo 9 Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén de modo que hicieron más mal, más maldad que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. peor imposible peor imposible no nos sorprende por lo tanto que el versículo 11 diga que el Señor dice trajo bueno trajo permitió lo que sea contra él a los generales del ejército asirio que aprisionaron a Manasés bueno no nos sorprende sin la protección y la bendición de Dios su reino tenía que caer tarde o temprano y así ocurrió entonces le pusieron un gancho en la nariz imagínese usted que vergüenza un gancho en la nariz y me imagino que lo llevaron arrastrado hasta Babilonia atado con cadenas y ahora abróchense el cinturón lo inconcebible impensable iba a decir improbable pero más bien imposible casi que diría el versículo 12 dice que en su angustia a ver ¿están leyendo de la Biblia? en su angustia Manasés oró al Señor su Dios y se humilló grandemente ante el Dios de sus padres bueno que él haya orado no es imposible porque a veces hay gente incrédula gente atea que cuando se ven aprietos ¿qué hace? ahora si se acuerdan de Dios o sea que haya orado no sorprende lo que sorprende es lo que dice el versículo 3 dice el versículo 3 y cuando él oró Dios recibió su ruego oyó su súplica y lo retornó a Jerusalén y a su reino oh amor de Dios pasaremos la eternidad tratando de entender cuán ancho cuán alto cuán extenso y profundo es el amor de Dios no solamente lo escuchó lo perdonó y alguien podría decir pero esto no es justo ¿cómo puede ser? que ese hombre haga tanta maldad durante 55 años y al final una oración de arrepentimiento y Dios no solo lo perdona sino que lo lleva de regreso a su puesto como rey alguien alguien por favor puede explicar alguien que me ayude alguien que me ayude a entender como un ser puede ser tan misericordioso pero lavado sea Dios porque la conclusión obligada es que si Dios perdonó a Manasés entonces también me puede perdonar a mí ¿si o no? oh ahí está la gran bendición y estas son las buenas noticias que traigo para ustedes hoy estas son las buenas noticias por eso el versículo que escogimos para la lectura bíblica es el Salmo 103 vamos a buscarlo el Salmo 103 es interesante porque comienza diciendo alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre alaba alma mía al Señor y que más dice y no olvides que cosa oh no olvides que ese es el Dios que te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí pero ahora el salmista se encuentra en un aprieto y es un Salmo de David porque el salmista está tratando de explicar lo inexplicable él está tratando de explicar cuán grande es el amor de Dios es lo que estábamos diciendo ahora alguien por favor que nos ayude a entender este misterio porque dice el salmista versículo 11 noten los aprietos del idioma en los que él se encuentra él dice como es más alto el cielo que la tierra así de grande es su amor o sea cuán grande es su amor dice el salmista bueno cuanto más alto es el cielo que la tierra cuanto mayor así de grande es el amor de Dios pero parece que no está satisfecho porque entonces dice no 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 ok cuanto dista versículo 12 cuanto dista el oriente del occidente ahora sí ahora sí cuánto dista el oriente del occidente así de grande pero parece que dice después no 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 donde me apoyo dice el salmista donde me apoyo en este lenguaje tan limitado que yo tengo para expresar lo grande que es ese amor y entonces se deja de cuentos y el versículo 17 dice versículo 17 dice pero el amor del señor es desde la eternidad y hasta la eternidad ahora sí ahora sí versículo 17 como dice desde la eternidad y hasta la eternidad en otras palabras el amor de Dios no tiene no tiene fin no tiene límites y en esta mañana la gran noticia es que ese amor es tan grande que aún tus pecados y los míos no importa cuán grandes y profundos hayan sido ese amor nos quiere perdonar y nos va a perdonar por la preciosa sangre de su hijo Jesucristo son buenas noticias sí o no son buenas noticias bendito sea Dios son las más grandes noticias son las mejores noticias cómo terminar quizás los mejores romanos porque el mismo apóstol Pablo como que pensando en este asunto también se quedó corto capítulo 8 de romanos capítulo 8 de romanos el apóstol Pablo quien también sabía lo que significaba una segunda oportunidad porque ese es el título de nuestro tema hoy el tema se titula el Dios de la segunda oportunidad ¿recibió Pedro una segunda oportunidad? sí recibió Manasés una segunda oportunidad sí recibió Pablo una segunda oportunidad sí entonces el apóstol Pablo dice capítulo 8 de romanos ante todo esto versículo 31 es decir al analizar todo esto que no entiendo muy bien dice ¿qué diremos? ¿qué diremos? y entonces él dice si Dios está con nosotros si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? y en otro pasaje dijo a ver ¿quién recuerda Romano 5.20? en otra parte dice cuando el pecado abundo cuando el pecado abundo sobreabundo la gracia en otras palabras cuanto más grande es el pecado mayor es la medida del amor la gracia y la misericordia de Dios no hay forma como el pecado pueda superar a la gracia porque cuanto más grande es mayor la medida del amor de Dios entonces dice ¿qué diremos? y entonces hace tres preguntas la primera está en el versículo 33 ¿quién acusará? o sea ¿quién te puede acusar? ¿quién te va a acusar de ser un pecador si Dios te ha perdonado? nadie porque cuando él perdona ¿qué hace Dios con tus pecados? los arroja a lo profundo del mal ¿quién te va a acusar? mi amigo mi amiga que estás aquí hoy una vez que el perdón es tuyo es tuyo es tuyo nadie podrá decirte claro humanamente hay quien te te querrá recordar ¿te acuerdas de lo que hiciste? ¿verdad? ¿te acuerdas? humanamente eso ocurre pero a Pedro nadie podía decirle acuérdate acuérdate de que negaste al Señor porque ya ese pecado el Señor lo había perdonado y para él eso estaba olvidado por eso lo escogió para predicar en el día del Pentecostés ¿quién te va a acusar? 34 ¿quién te va a condenar? ¿quién condenará? ¿quién condenará? no solamente no te pueden acusar es que nadie te puede condenar si Dios te ha perdonado wow pero ahora la parte que más me gusta la tercera y última pregunta vamos a ponerla allí 35 ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿quién te va a separar de ese amor? nadie y miren como el apóstol lucha con el vocabulario y trata de darnos a entender que no hay forma no hay manera como alguien en este mundo pueda separarte de ese amor porque el amor de Dios por ti no conoce límites y dice tribulación o sea los problemas te van a separar del amor de Dios angustia persecución hambre desnudez peligro espada nada de eso entonces dice 37 pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo no hay nada no hay nada que pueda contra ti porque de parte tuya está el poder mayor más grande que hay en el universo el poder de Dios y ahora dice noten hasta donde hasta donde llega el apóstol dice por eso estoy seguro de que ni la muerte ahora hasta ese extremo llegó ni la y creemos eso que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios ¿lo creemos sí o no? ni la muerte nos puede separar porque él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí dijo el Señor aunque esté muerto vivirá ni la muerte ¿qué tal si lo leemos todo? vamos a ver busque su Biblia esto hay que terminarlo como un solo hombre una sola persona a ver Romanos 8 versículo 38 vamos a leerlo todos tratando de ir al unísono ¿ya está listo usted? está en la pantalla y ahora comenzamos diciendo por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir sigamos ni lo porvenir sigo con la Biblia acá ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea Dios nada es lo que el apóstol está diciendo nada ni nadie te puede excluir excluir de ese amor que todo lo abarca que todo lo penetra que todo lo consume que te alcanza donde estás no importa cuan bajo hayas caído nadie te puede excluir nadie te puede separar nadie puede impedir que Dios te ama todo lo que Él te ama por eso cuando entregué el papel en el que se dan los datos del sermón escribí una cita que es de mis favoritas de un autor llamado Philip Janssen y él dice bueno cuánto nos ama Dios y él dice y él dice que Dios nos ama sólo como un Dios infinito puede amar nos ama sólo como un Dios infinito puede amar o sea cuánto te ama bueno su amor es en otras palabras infinito no tiene límites Él no nos puede amar menos de los que nos ama tampoco nos puede amar más de los que nos ama porque su amor es infinito son o no buenas noticias así que mi amigo mi amiga mi hermano mi hermana antes de salir por esa puerta en su corazón debe haber algo así como un canto de gratitud que le dice a Dios yo no merezco esto pero te agradezco no lo merezco pero te agradezco porque hay perdón para mí y no solamente es el perdón recordemos que Pedro recibió el privilegio de guiar como pastor al rebaño de Dios Manasés volvió a su puesto no solamente que que él te quiere perdonar intentamos bien en este punto no es solamente que él te perdona y te pone en un rincón marginado excluido no es que él te quiere perdonar y él quiere que tú unas tu voz a la de todos aquellos que en el mundo entero estamos proclamando como dijo Pedro que Cristo es Señor y es Dios nadie te puede condenar nadie te puede acusar nadie te puede separar del amor de Dios ¿cuántos decimos amén? alabados sea el nombre de Dios allá en la eternidad ¿han escuchado ese dicho que se usa mucho de que habrá sorpresas? ¿habrá sorpresas? sí ¿se pueden imaginar ustedes aquellos que murieron antes de la conversión de Manasés para esa gente que no vio la conversión ni supo Manasés estaba condenado sin ninguna opción aquí estoy imaginando nada más aquí estoy imaginando nada más una forma un poquito gráfica de 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 que que el amor de Dios no tiene límites imaginémonos en el cielo y aquellos que no vieron la conversión de Manasés se encuentran con Manasés ¿se imaginan ustedes? tremenda sorpresa aquí estoy aquí estoy imaginando cosas no está aquí pero 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 es fácil no vieron que el hombre se convirtió y llegan al cielo y encuentran a Manasés no los culpo si dicen estamos de verdad en el cielo o estamos en el lugar equivocado y alguien le dice a estas personas no están en el lugar correcto este es el cielo este es el cielo ese es Manasés perdonado por un Dios cuyo amor es infinito cuyo amor no tiene límites pero hablando de sorpresas la mayor de la sorpresa será que tú y yo estemos en el cielo porque tú y yo hemos pecado también pero el amor de Dios no tiene límites y en esta mañana nos está diciendo nadie te puede condenar nadie te puede acusar porque yo te he perdonado y nadie te puede separar de mi amor que tú y yo no te puede que tú y yo